Tomando lo que pude comunicarle a la prensa en el día de ayer, que el proyecto iba a ser revisado en el día de hoy, hemos podido conversar tanto en la noche posterior al partido y en la mañana de hoy, en cuanto a mi postura, en relación a poder priorizar MLEC, a poder comprender que esta institución está por encima de cualquier actor y reconociendo que en este caso nuestro modelo de gestión no ha sido hasta el momento el más certero y el más indicado para este grupo de jugadores. Es decir, MLEC hoy dispone de un grupo de futbolistas de jerarquía claramente las intenciones eran de ubicar a este equipo en esta instancia de lo que es la temporada en un lugar más elevado, ya sea en competencia internacional como en el torneo local. Si bien contemplo y considero que hay una evolución, no creo que sea satisfactorio eso. Es decir, el equipo ha mostrado un crecimiento, pero que no es el esperado en relación a la instancia y al momento que nos encontramos. Así que pude manifestarle eso al presidente. Entiendo de tiempos también en relación a lo que es la institución y nos hemos comprometido con la inmediatez que tiene MLEC en términos del torneo local, disputar el día domingo el partido con Guayaquil City y poder seguir resolviendo esta cuestión tan importante para la institución en el marco de lo que va a ser la semana próxima. Bueno, eso era lo que quería comunicar también y dispuesto a contestar preguntas de otros colegas. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Eso usted decía, obviamente, hoy es un día clave en cuanto a la continuidad. Lo decía ayer. En todo este caso, la relación que se ha hablado, que hasta atrás también había presentado su renuncia, es momento para que usted lo pueda aclarar, ¿está así? ¿No fue el caso? ¿O son situaciones que obviamente se vienen analizando y que a la interna con la dirigencia las ha venido consultando? ¿Cuántas veces, si es que se puede conocer, el profesor ha puesto su cargo a disposición en tal caso? Bueno, a ver, nosotros, a medida que uno va caminando la conducción, y en este caso con los futbolistas, uno tiene una revisión permanente, constante, y eso también lo va comunicando a la dirigencia. Es decir, yo tengo compromiso y un profundo respeto, principalmente por el presidente de este club, el cual entiendo que es un presidente que se distingue de otros tantos que componen este medio y que merece la sinceridad del conductor. Es decir, me han contratado para poder hacer de este un equipo competitivo y aumentar las capacidades. Bueno, uno lo que va ejercitando es, mediante el diálogo, ir podiendo medir el alcance de los objetivos que uno se traza. Y eso lo hace en el marco, en este caso, de la comisión directiva y directamente con el presidente. Yo insisto, soy un entrenador que se considera muy autocrítico y que con eso va creciendo. Y insisto, reconozco que tal vez el equipo no haya alcanzado la forma y que nuestro modelo de gestión no sea el más preciso para este grupo de futbolistas. Entiendo que Melec, a lo largo del tiempo, ha tenido distintos entrenadores. Esta dirigencia supo componer grandes planteles. Está claramente en la hegemonía, digamos, que pudo ejercer tanto el club como su conductor, que es Nacid Neme, en los últimos años. Y reconozco que el plantel también tiene una gran capacidad de autogestión. Es decir, independientemente del entrenador que los está acompañando, son futbolistas que pudieron resolver y alcanzar logros para este club. Profesor Camarra, buenas tardes. Están escuchándolo un poco. Bien. El respaldo responde a la confianza y a la credibilidad que tiene, en este caso, Nacid, conjuntamente con la comisión directiva, que es quien nos han contratado para el desarrollo de un proyecto. Un entrenador tiene que medir los niveles de respuesta de sus jugadores y también reconocer si ha alcanzado una forma, un estilo de juego propuesto en un determinado tiempo. Eso creo que es importante que uno lo reconozca como conductor. Es decir, y que exista el respaldo no implica que, en este caso, yo como entrenador, considere que tal vez lo más saludable para la institución sea otro modelo de gestión, otra metodología, otra manera de comunicarse, otra manera de poder lograr que este colectivo se potencie. Entonces, cuando un entrenador está sintiendo eso, bueno, me parece que en un marco de profunda honestidad uno debe manifestárselo a quienes conducen los destinos deportivos de esta institución, en este caso el presidente. Profesor, muy buenas tardes. Después de la reunión mantenida con el presidente Nassib Neme, ¿hubo algún tiempo de que se fijara un plazo o una fecha tope para ver si sigue evolucionando el funcionamiento del Club Esparmelec y, obviamente, su trabajo? Buenas tardes. Bien. Nassib considera y valora lo que hemos podido desarrollar, si bien es consciente que hoy no tenemos la expresión del equipo que soñábamos y que anhelábamos al comienzo de la temporada. En relación a los tiempos establecidos, no depende de la, en este caso, de la conducción política o dirigencial del club, sino los plazos, me los establezco yo, como entrenador, soy quien considera que sería una instancia para que nuestro equipo tenga un juego, ni un modelo, mucho más cristalizado del que viene expresando en las últimas fechas. Profesor, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Usted habla del modelo de... Hemos tenido un capital que nos ha acompañado desde el comienzo de lo que ha sido nuestra era hasta el día de hoy, que responde a un grupo muy disciplinado, muy aplicado y con mucha disponibilidad hacia la tarea. Bien. Ahora, uno como conductor y como entrenador tiene que reparar en aquello que está ofreciendo. Es decir, esa mutua representación interna de la cual usted hablaba, en este proceso reconozco que no se ha podido materializar. Nosotros lo que pudimos es, el torneo pasado o la temporada pasada, hemos logrado consolidar un grupo de futbolistas, hemos solidificado el afecto defensivo, hemos sido capaces de alcanzar una segunda etapa que nos permitió disputar una final por un título nacional. Hemos ubicado a Emelec como consecuencia del gran esfuerzo y la capacidad de los futbolistas en Copa Libertadores. Bueno, este segundo semestre, respecto de lo que es nuestro contrato, no ha podido consolidar esas bases que sí supimos sentar. Pero, en cuanto a la comparación, no hay, no le encuentro lugar, porque si hay algo que yo destaco de este grupo de jugadores, a pesar de que ha sido modificado y que hemos tenido recambio, hablo de la aplicación hacia la tarea. Lo que yo tengo que, insisto, en esto de poder replantearme es, bueno, cuáles son los niveles de adquisición de lo que yo pretendo. Ahí está la cuestión. Eso, cuando mencionás el modelo de gestión, comprende lo metodológico, comprende los proyectos de partido, comprende lo comunicativo. Es decir, todo eso compone el vínculo entre el futbolista y quien lo conduce.